que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy me acompañará en este vídeo con el bochito ya que vendimos urbines y pues iremos a quitárselos pero pues eso no es lo triste porque aquí adentro llevamos sus nuevos rines que le pondremos al bochito ahorita se darán cuenta cuáles les pondremos estos son los que traemos unos tipo brm pero pues ya los vendimos vamos a quitarlos para ir a entregar así que acompáñenme pues ya vamos en camino amigos a montar los otros rines y a quitar estos que traemos ya que ya los vendimos y ahorita este acompañarán a entregarlos también a otro amigo bochero que ya tiene un bocho también muy bonito y está armando otro así que vámonos amigos pues ya están comenzando amigos a retirar los rines del bochito ya quedó sin sus zapatitos ahora esperen los otros que le pondremos amigos a ver qué opinan llegué con este ya lo habían visto en unos vídeos anteriores y ahora ver qué opinan con los nuevos pues aquí tenemos amigos los rines que le vamos a poner al bochito de los cookie cutter ahorita vamos a ver qué tal queda pero pues como pudieron ver son más anchos que los originales bueno que los anteriormente que traíamos los tipos brm entonces vamos a ver qué tal queda con estos pues ya ha quedado listo el bochito amigos aquí les dejaré a continuación unas tomas de cómo lo ven aquí déjenme en los comentarios abajo qué opinan de él si se ve mejor con estos que le pusimos ahora o como estaba antes y 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 ya estamos empaquetando los rines amigos con estas cajitas para que se vayan como nuevos esta uno, la dos esta el otro falta empaquetar estos dos ahí tenemos las cosas y procedemos a dejarlos y así finalizamos este video amigos por cuestiones de privacidad pues ya no se pudo grabar la entrega de los rines con su nuevo dueño pero pues espero haya sido de su agrado este cambio que le hicimos al Betito así que los invito amigos que se suscriban que le den like y que activen la campanita para que no se pierdan el buen contenido que se viene nos vemos en un siguiente video